para cuál es el cerro que vamos ese allá arriba para allá bueno vamos a subir en esta toyota modelo que 94 1994 nos encontramos en esto se llama como llama esto armenia ¡Listo papá! ¡Nos fuimos! ¡Marica! ¡La pura lomaquita, escucho! ¡Marica! ¡Marica! ¡Mucho no! ¡Jajajaja! ¡Marica! ¡Marica! Si ustedes salen aquí del camino y le caen encima a esa casa... Vean estos paisajes... ¡Armenia, Antioquia! ¡Marica! ¡Vean la gente por acá! ¡Vean esas domas, mejor dicho! ¡Vean! ¡Vean! ¡Vean, ahí está! ¡Vean! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!